Estas han sido algunas de las imágenes que se han registrado en países donde la Interpol ha capturado y ha buscado a hombres y mujeres que son responsables de una serie de delitos que van desde el tráfico de droga, malversación de fondos y grupos de sicarios. Usted, televidente de Guatavisión, ¿sabe cuántos son los ciudadanos guatemaltecos que son buscados por la Interpol? En Guatemala son 87 las personas que están con alerta roja internacional y son buscados en 192 países. La mayor organización policial internacional del mundo indica que en medio de su portal de la Interpol se encuentran exfuncionarios, exbanqueros, exdiputados, narcotraficantes, violadores sexuales, sicarios en serie, empresarios y estafadores. Las autoridades de seguridad de Guatemala indican que apoyan totalmente la información solicitada por Interpol para poder capturar a los prófugos de la justicia. Entre la lista de los prófugos figuran Edgar Justino Ovalle Maldonado, exdiputado del Congreso, es uno de los prófugos más buscados, es acusado por cargos de desaparición forzada, entre otros. Al día ingresan más de 39 alertas de la Interpol, donde la población indica en secreto que han visto en otros países a los buscados. Otra de las personas también que mantiene una alerta roja está Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño de los canales de televisión nacional. Es acusada por haber financiado de manera ilícita el Partido Patriota. También está el empresario Roberto Montano, quien está acusado de haber estafado a varios empresarios guatemaltecos, a quien engañó con fincas en Petén y se encuentra entre los más buscados por el Ministerio Público guatemalteco. Otro de los más buscados es el exministro de Comunicaciones Alejandro Zinibaldi, sobre quien pesan diversas acusaciones de corrupción. Otro miembro del extinto Partido Patriota es el exministro de Energía y Minas, Erika Archila, también buscado por la Interpol. Bani Zambrano, acusado de asesinato en contra de una mujer y fuga de una cárcel de máxima seguridad en Guatemala. Dentro de los prófugos de la justicia, también figuran narcotraficantes y expolíticos del Partido Patriota.